¿Cómo les va? Muchas gracias por el llamado. Bueno, Carlos seguramente impactado por este accidente que se cobró la vida de este reconocido piloto, ¿no? Sí, porque más allá de tu excelente introducción, era el presidente del aeroclubo también de Paraná, en Entre Ríos. Y la realidad es que una persona con muchísima experiencia y muy bien entrenado, porque en definitiva, todos aquellos que hacen este tipo de vuelos, me refiero al acrobático, tienen dos pilares, ¿no? Uno es el avión, que tiene que ser especial para este tipo de vuelos, y el entrenamiento del piloto. Y la realidad es que Cristian tenía las dos condiciones, el avión era único en el país, nuevo, bien mantenido, en un lugar maravilloso para volar, libre de obstáculos, que también eso influye y mucho, y sobre todo la vasta experiencia de él como piloto acrobático. Entonces, a veces, en lo preliminar uno dice, porque siempre en la reflexión inicial dice, ¿qué pudo haber pasado en el avión para que haya perdido el control de la manera que lo perdió y no lo haya podido recobrar, ¿no? Y yo también tendría que sumarle que, visto desde afuera, la aviación tiene dos elementos que, uno es no regulable, que es el peligro, pero sí el riesgo. Entonces ustedes me dirán, ¿qué nos quiso decir con esto? En estas dos variables, el peligro es indiscutible, porque en realidad uno está haciendo algo que, por su propio medio, me refiero al hombre, con todos los géneros, pero digo, hasta aquí no lo puedo hacer, que es volar, necesitas de otra cosa que es la máquina, el avión, pero la valoración del riesgo sí, y ahí es donde hay que tratar de que eso no esté ni en paralelo ni junto, porque cuando el riesgo se acerca al peligro, hay eventos, accidentes o incidentes, ¿no? Seguro, seguro. ¿Su experiencia, su experiencia en este sentido, lo lleva a tener algún tipo de hipótesis de lo que le puede haber sucedido? Mirá, por eso dije de entrada y aprovecho y con mucho respeto, nosotros todas estas valoraciones, en nuestro programa Arroba Ambiente de Vuelo, que va vía Instagram y lo recomendamos, lo ponemos al servicio de quien te escucha y esta no es la excepción. Uno, como primera hipótesis, siempre valora la posibilidad que el avión haya tenido algún problema en el cual él no lo haya podido controlar, porque de la manera que se precipitó a tierra no es normal, a menos que haya tenido un desvanecimiento, que eso también formará parte del estudio, y que justamente ante una eventualidad directamente no comandó el avión, ¿no? Pero cualquier cosa que pudiera presentarse, lo único que sí es cierto, y esto es bueno recalcarlo, recalcarlo, que como se encontraron los restos del avión, para lo que tiene que ver con una evaluación de lo que pudo haber pasado, todas las partes que se encuentran tienen ADN, y eso es suficiente para poder determinar finalmente qué es lo que pudo haber pasado, ¿no? O sea, una vez que terminen las investigaciones, la aparicia seguramente vamos a saber la causa, ¿no? Ahora, qué cosa, ¿no? Porque los argentinos somos campeones del mundo en opinar de todo, ¿no? Y ya comenzaron a hablar de que no hay seguridad, bueno, un montón de cuestiones de gente que por ahí no tiene experiencia, y no tiene conocimiento en el tema, y claro, lo que pasa es que, a ver, un accidente de avión obviamente que nos impacta a todos, sin embargo, estamos acostumbrados a que haya todos los días accidentes viales, que es una de las principales causas de muerte en la Argentina, pero el impacto de una caída de un avioneta, un avión obviamente que es mucho más fuerte, ¿no? Mirá, es tal cual, como vos lo decís, y en particular yo quisiera abonar con lo siguiente, la aviación es el sistema de transporte más seguro por escándalo, eso nadie tiene duda. Lo que pasa es que, claro, cuando hay un evento de esta naturaleza, hay uno o más fallecidos y impacta. Ahora, también es cierto que nosotros, y abonando que existan los festivales aéreos, y nos encanta, y ojalá que sigan y demás, siempre decimos que cuando hay un festival aéreo, el índice de incidentes es muy alto, porque los aviones vuelan más bajo de lo que tienen que volar, se exigen más de lo que se pueden exigir, y hay mucha gente mirando. Entonces la valoración del riesgo ahí es muy alta. Pero bueno, pasan todas partes del mundo, nosotros no somos la excepción. Ahora, en este caso en particular, Cristian estaba haciendo su entrenamiento diario en un lugar totalmente libre de obstáculos, me refiero a libre de obstáculos, montaña, edificio, o alguna cuestión en particular, porque en el aeroclubio de Paraná es hermoso el lugar y está libre de cualquier circunstancia, y no lo estaba haciendo a una altitud que uno diga, y estaba demasiado arriesgado volar abajo, ¿no? Por eso es que te presenta la duda, una persona muy profesional, con muchas horas de vuelo, muy entrenado, con un avión nuevo, pero a lo mejor para ustedes esto no sería relevante, pero yo lo tengo que marcar, porque son las cuestiones que uno valora cuando va a hacer un análisis, ¿no? Seguro. Pero por eso es que nos dejó a todos mal. Si hubiera sido alguien sin experiencia, o que compró un avión que no lo mantenía bien, o en un festival aéreo poniendo en riesgo a todos, pero no fue el caso de nada de lo que te estoy diciendo. Por eso es que impacta, y habrá que esperar, hay un informe preliminar hecho, y habrá que esperar el informe final de la Junta de Seguridad de Transporte, ¿no? Carlos, usted estaba señalando allí el tema del avión, ¿no? Un avión nuevo, para que podamos conocer un poco más cuáles son las características de ese avión, y cuál es el proceso previo que tiene que tener un piloto en el caso de acrobacias allí en el aire. Mirá, los aviones que se utilizan para acrobacias, para que la gente lo entienda bien, están sobrepasados en la relación de la potencia del motor con la estructura que tiene que hacer volar, me refiero a que están sobrepotenciados, después tienen refuerzos sobre sus planos, porque la exigencia que se les hace es grande, y principalmente el piloto, más allá de hacer el curso normal de piloto privado, suponte de una aeronave, después tiene que hacer el curso de acrobacias, lo cual no es una cosa muy simple, en la Argentina son con los dedos en la mano, te puedo decir, y los que son son muy buenos, pero no cualquiera sabe de acrobacias, y sobre todo poder transmitir las cuestiones que en definitiva después pasan por la experiencia personal, pero en mi caso particular, yo vuelo en línea aérea jamás he hecho acrobacias, ni en mi preparatoria, porque siempre fui más dedicado al transporte aéreo, y para hacer acrobacias tengo que hacer el curso que corresponde y habilitarme como tal, o sea, no es una cosa simple, por eso que, insisto y ratifico, un hombre muy preparado de todo punto de vista, con un avión, mirá, todos los aviones son buenos, en la medida que vuelvas el mantenimiento, que corresponde en las circunstancias, por horas y demás, y este era el caso, entonces voy a decir, vamos tachando cuadritos de lo que potencialmente podría haber sido y no fue, ¿no? Seguro, seguro. Ahora, Carlos, hablando de la aviación comercial, bueno, sabemos que la Argentina tiene un movimiento importante en este sentido, con tantos aeropuertos que hay aquí en nuestro país, ¿cómo son los controles? ¿hay en la Argentina seguridad en ese sentido? Mirá, la seguridad operacional, que de esto se trata y de lo que estamos hablando, en la Argentina está en un nivel aceptable, producto de las capacidades de los operarios, o de los actores, me refiero, los pilotos, los tripulantes de cabina, los despachantes, los controladores, y los mecánicos, en el orden que vos quieras, y el sentido común, es una valoración más en esto, porque de alguna manera, comparado con otros lugares, estamos demorados en lo que tiene que ver con tecnología, eso es inevitable. O sea, el recurso humano es bueno, es de buen nivel, lo que está faltando es la cuestión de tecnología. Y eso tiene que ver con las inversiones. Y después, se está desarrollando todo un recambio, en lo que tiene que ver con la parte aeroportuaria, de gente que iba a trabajar, porque no le quedaba otra, a aquellos que sean, o se están capacitando, en lo que tiene que ver con la operatoria aeroportuaria. Hoy un jefe de aeropuerto, tiene estudios dedicados a la aviación, y sobre todo el manejo de aeropuerto, que hace años atrás, o años atrás no lo tenía, si ponían a alguien, designaban a alguien como jefe de aeropuerto, y después, con los años que pasaba, aprendía por la experiencia propia del paso de los años. Entonces, todo ese tipo de cosas, hace que vayan un franco ascenso, en cuanto a mejora, vuelvo a insistir, que es muy seguro volar a la Argentina, más allá de lo que escuchamos, dejamos de escuchar, y todo lo que tiene que ver con la demora, en la cuestión de las inversiones, se suple perfectamente, con el sentido común de los actores. O sea, el factor humano. Está perfecto, está perfecto, se entiende lo que quiere decir Carlos. Le agradecemos enormemente, estos minutos con LB12. Al contrario, es un placer muy grande, le vuelvo a resaltar el tema de, arroba, ambiente de vuelo, vía Instagram, que ahí los esperamos, como para poder saltar todas las dudas. Perfecto, me parece bárbaro, un abrazo grande. Adiós, gracias. Hasta luego, hoy estamos hablando con Carlos Rincelli, el ex periodista, piloto de avión, analista aeronáutico, bueno, hablando respecto a este accidente, que se cobró la vida de, este, un reconocido piloto allí, de Acrobacia, en la provincia de Entre Ríos, específicamente, en la ciudad de Paraná.